Se invita a los presentes ¿Es cuanto, Presidente? ¿De conformidad con los acuerdos de esta sesión? Cierres el sistema electrónico. Buenas tardes. Diputadas, diputados, el presente dictamen propone establecer que la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima podrán constituirse por un solo socio o accionista. Para alcanzar lo anterior, se precisan adecuaciones que se perfilan a garantizar la seguridad y certeza jurídica para quienes celebren actos mercantiles de cualquier naturaleza con estas sociedades. Entre las adecuaciones referidas, resaltan las siguientes. Los contratos celebrados entre el socio o accionista único y la sociedad deberán constar por escrito o bajo la forma documental de acuerdo con su naturaleza y ser transcritos a un libro de actas, así como inscribirse en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía. En caso de concurso mercantil del socio o accionista único o de la sociedad, no serán sujetos de demanda aquellos contratos que no hayan sido transcritos a libros de actas y no se hayan inscrito en el sistema electrónico. También, contener en la escritura constitutiva o póliza de la sociedad anónima el nombramiento de uno o varios comisarios, salvo en el caso de sociedades integradas por un solo socio o accionista y siempre que se trate de sociedades consideradas como micros y pequeñas, para promover la competitividad y la estratificación de sociedades. También, dejar constancia en el registro público de comercio a través de medios electrónicos dentro de los 90 días siguientes a su celebración del acto en el que un socio o accionista pase a ser propietario de las acciones y deje de ser propietario de todas las acciones o de la transmisión de un socio o accionista a otro o de todas las acciones que integren el capital social. A efecto de que México pueda cumplir con los estándares recomendados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, incorporando al marco regulatorio modificaciones que prevén los principios y mejores prácticas de gobierno corporativo. El grupo parlamentario del PRD votará favorablemente en este dictamen toda vez que promueve la formalización de las pequeñas y medianas empresas en la economía, dando empleo y elevando la productividad de este sector, entre otras cosas. Quisiera felicitar al diputado Mario Sánchez por este dictamen, ya que fue una iniciativa que él durante estos tres años nos hizo partícipe y sobre todo que impulsó. Es cuanto. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.